La experiencia en el Concurso Nacional de Oratoria y en la Academia ha sido una experiencia increíble, una experiencia que me ha cambiado la vida. La Academia Nacional de Oratoria superó todas mis expectativas y yo ya tenía expectativas muy altas. Fue una experiencia transformadora. Aquellos 15 chicos que entramos no salimos siendo los mismos, ahora somos una familia. Conocí a chicos maravillosos que cambiaran el futuro de nuestro país. El Concurso Nacional de Oratoria me ha demostrado que los sueños se vuelven realidad cuando trabajas por ellos, con dedicación y esfuerzo. Tuve la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas y conocer a 14 chicos fantásticos que ahora forman parte de mi vida. Hemos aprendido sobre habilidades comunicacionales y hemos mantenido una amistad muy bonita que perdurará por siempre. Estar en la Academia Oratoria ha sido la experiencia que nos ha ayudado con mucho entusiasmo a potenciar nuestras capacidades de liderazgo. Gracias al Concurso Nacional de Oratoria por ser esa ventana abierta para los jóvenes, donde podemos incidir de manera positiva en nuestro país. La mejor experiencia que he tenido en mi vida. Eso es para mí el Concurso Nacional de Oratoria. La Academia Nacional de Oratoria 2019 para mí ha sido algo maravilloso. Nos han impulido a nosotros a los 15 finalistas para que seamos cada día mejor. Concurso Nacional de Oratoria 2019 para mi vida. que nos van a servir para nuestro desarrollo integral siempre. Ha sido una experiencia increíble. El Concurso Nacional de Oratoria ha sido una experiencia enriquecedora que me ha dado las herramientas necesarias para incidir en la transformación de Panamá. Muchas personas consideran que lo más importante del Concurso Nacional de Oratoria es la final, pero al entrar me di cuenta que lo más importante y valioso es la academia, porque no solamente nos prepara para el concurso, sino para experiencias de toda la vida. Concurso Nacional de Oratoria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.